Un, dos, tres De pie a pie De cuerpo a cuerpo De boca a boca De beso a beso Yo te daré Todo mi tiempo Y ya verás junto con él Mis sentimientos De pie a pie De noche y día Te quiero dar La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir De pie a pie De noche y día Te quiero dar Te quiero dar La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo Me regalo contigo Me regalo contigo Para ver si consigo Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Me regalo contigo Me regalo contigo Para ustedes Con muchísimo cariño Les canto a vos Gracias Todas las que he dicho Visto Adelore Con mucho cariño Vamos a ofrecer La siguiente melodía Dice Uno, dos, tres Cuando me vine De mi tierra El Salvador Con la intención De llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría Más que valor Sabía que a lo mejor Quedaba en el camino Son tres fronteras Las que tuve que cruzar Por tres países Ando bien documentado Tres veces tuve Y yo la vida Quiero arriesgar Por eso dicen Que soy tres veces mojado En Guatemala y México Cuando crucé Dos veces me salvé Me hicieron prisionero El mismo idioma Y el color reflexioné ¿Cómo es posible Que me llamen extranjero? En Centroamérica Dado su situación Tanto política Como económicamente Ya para muchos No hay otra solución Que abandonar su patria Tal vez para siempre El mexicano El mexicano Da dos pasos Y aquí está Hoy lo echan Y al siguiente día Está de regreso Esto es un lujo Que no me puedo dar Sin que me maten O que me lleven preso Es lindo México Pero cuánto sufrí Atravesarlo Sin papeles Es muy duro Los cinco mil kilómetros Que recorrí Puedo jurar Que no recuerdo Uno por uno Por Arizona Me dijeron Cruzarás Y que me aviente Por el medio Del desierto Por cierto Un mexicano Al que llamaban Juan Me dio la mano Que si no estuviera muerto Ahora que al fin Logré la legalización Lo que sufrí Lo he recuperado Con creces A los mojados Les dedico mi canción A los que igual Que ellos son mojados Tres veces ¡Gracias!